En vano Mi amor es tan rebelde como el tuyo En vano mi amor te pertenece Y no has de hacer con él lo que tú quieras Entonces habla bien, di que prefieres También se puede amar en el olvido No me vayas a decir que tú te mueres Donde han ido tus placeres Sé muy bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano En vano querés matar mi orgullo No has visto ni verás llanto en mis ojos Jamás tendrás mi amor puesto de enojo Mi amor es tan rebelde como el tuyo En vano mi amor te pertenece Y no has de hacer con él lo que tú quieras Entonces habla bien, di que prefieres También se puede amar en el olvido No me vayas a decir que tú te mueres Donde han ido tus placeres Sé muy bien que volverás tarde o temprano Si vuelves por mi amor, vuelves en vano Si sufres por mi amor, sufres en vano No me vayas a decir que tú te mueres No me vayas a decir que tú te mueres No me vayas a decir que tú te mueres